Yo creo que la información lo único que hizo fue abrumar mucho a los chicos. Yo decía que fue una información excesiva. Los chicos estaban pendientes de los muertos y de los contagiados. Y esto no es bueno para ellos porque no lo pueden dimensionar. Creo que si logramos que ellos entiendan que ya están haciendo algo por mejorar el cuidado de la comunidad, la verdad que es el deseo que tenemos todos, que nuestros niños tengan la conciencia de sociedad. Claro, que tomen conciencia y que ahora hay más. Que tomen conciencia de lo importante que somos todos en esta sociedad. Cuando trabajamos todos juntos, cuando hacemos algo por un objetivo en común. Una de las cosas que, este es un dato científico, que en las pandemias anteriores se estudió que muchas veces apelar al altruismo de la sociedad es mejor que apelar a la obligación. Hay que hacerlo por obligación. Este sentido de altruismo en los chicos, de estar trabajando para una causa mayor, que es proteger a los más vulnerables, funciona mejor que la obligación. Por suerte todos vemos una conciencia, no solo en este tema que estamos hablando, sino también en el tema de género, en el ambiente. Así que hay que apostar cada vez más a los jóvenes. Realmente es preocupante, es un tema que hoy le estamos dando el lugar, pero que es difícil para los chicos salir desde un proceso de que van todos los días al colegio a pasar a estar confinados en sus casas con sus familias y dejar muchas actividades. Y que me parece que para el desarrollo, sobre todo de los niños, es muy importante. Entonces, esta charla para mí era súper importante y les agradezco muchísimo el tiempo a los dos.